Muy buenas gente, antes de nada, antes de dejaros con el vídeo, comentaros que este vídeo es del 8 de mayo de cuando fui a mi visita a las instalaciones de Procis en Portugal, ¿vale? y tres meses después se me ocurre subirlo, porque como ya sabéis no he tenido mucho tiempo por eso he dejado el canal de lado, pero bueno, ahora que tengo más, quiero ir subiendo los vídeos que he ido grabando y quiero ir subiendo vídeos actuales, de hecho veréis que este hace tres meses porque estaba en volumen, se ve que estaba más tapado, se ve la diferencia con la cara quizás no mucho, pero bueno, algo así, y nada de eso así que nada, sin más, dentro vídeo, espero que os guste y veáis más o menos cómo se desarrolla dentro de la empresa No es nada gente, nos hacen caminar chavales por aquí a la región de India a coger el vuelo son las 6 y 4 de la mañana, tengo un sueño de la hostia y creo que ese es el avión, sí, ese es el avión y nada, a ver si se hace a camino el camino bueno gente, ya estoy aquí en Portugal, en Oporto y vamos a parar aquí a comer un poco, pero me voy a tomar un café solo por una sencilla razón aquí solo hay pasteles, mira, solo hay pasteles y no tiene nada de proteína entonces me he pedido un café porque obviamente voy a guarrear en la comida del mediodía bueno, voy a comer una cosa típica de aquí que me han dicho que es una bomba calórica, ya lo veréis y por eso, no es en plan comer mal todo el día así que luego me pillaré yo que es un bocadillo de jamón serrano, algo que pille y nada, esto es una calle simple de Oporto, nada más gente, nada más hay hierba como en todo el mundo, ¿no? en toda Europa, que estamos en Europa, no estamos en España y nada, eso, tengo un sueño brutal, no he dormido nada y esto del jet lag, no, en serio no hay jet lag aquí, pero he salido del avión como si hubiera jet lag me despierto porque encima iba durmiendo al lado de una pareja, tío que no paran de darse besos y si me estáis viendo, me habéis hecho la puta mañana, cabrones y me despertaba poco, tío, iba con el cuello así, con tortícolis y roncando, y roncando y los tíos mirándome, y yo, dejadme dormir, hijo putas y eso, y estoy hecho mierda, pero un café ahora me activará el puto sushi chavales, me encanta, madre mía bueno, esto es semi-chimbil, tiene algo de proteína, tiene ahí un poco de rebozado lo malo del sushi está bien, pero lleva azúcar por eso tiene el toque, claro, el toque dulce mira, gente, esto es a lo que he venido aquí a Prozis no lo saben, pero he venido a robar todo esto, ¿vale? no, como veis aquí tienen todo un stock brutal porque esas cajas que tienen también, ¿eso qué es? todos estos también son suplementos y tienen aquí enorme esto, o sea, increíble pues aquí es de donde sale todo de aquí a vuestras casas un salto, un blanco, como aquel del max protein ya con lo que se puede dar en el próximo así que tiene gracias, aquí tenéis la materia prima ¿vale? que esto es con lo que se hacen las proteínas indiferentemente del sabor, del porcentaje que tenga esta es lo principal, esto es la base ¿no, Víctor? sí, por supuesto la base, y luego el porcentaje va en base pues a lo que se le añada dependiendo del sabor, dependiendo del tipo y demás pues esta, bueno, esta es whey ¿vale? esta es el concentrado básicamente eso, es decir, vosotros lo que compráis sale de aquí independientemente del sabor que luego eso es el producto final pero esto es lo inicial esto es la proteína en sí a ver, es que esto es enorme o sea, tenéis toda esta zona y luego todo esto cada estantería está al fondo, está al fondo, está al fondo o sea, mirad todo el stock que tienen aquí esto obviamente son materias primas también, ¿vale? de todo y ahí es la zona de productos de suplementos ya terminados pero es que es enorme enorme la fábrica que tienen aquí increíble, la verdad es que una pasada todo esto brutal y es que es alto o sea, tienen no sé qué cantidad de toneladas tienen aquí pero, increíble mirad, para que veáis lo que le gusta a la gente la crema de cacahuete tenéis aquí todo esto todo esto, todo esto, todo esto, ¿vale? y ahí atrás más y me acaban de decir que esto se vende quizás en una semana o sea, para que veáis o sea, somos adictos a la crema de cacahuete chavales increíble, o sea, me la comía todo ahora él pone el sistema que le dice cuál es la caja que le confirma el tamaño le dice el tamaño de la cinta o sea, la corta tiene la corta aquí encima de la balanza y a partir de ahí empieza a rellenar lo que hace la balanza es que si falta un artículo por peso no le deje continuar o sea, es posible que haya un fallo si fallo un artículo falta o sobra incluso si sobra puede tener cierto margen porque a veces en algún bote puede pesar vale, vale, vale nosotros siempre permitimos que haya fallo para que entre más nunca para que entre menos cuando la gente con un bote de proteína lleva 200 gramos más pasa dos más lo que no puede pasar es con México entiendo, entiendo, entiendo mira, desde aquí dentro no podemos entrar porque tienen mucho, mucho trabajo y como veis están analizando cosas aquí se encargan de analizar todo es decir, les llega un producto, ¿no? y si por ejemplo les interesa asegurarse de que no tienen, por ejemplo por decir algo en la cosa lo hacen y en caso de que tengan un mínimo porcentaje pues lo desechan o sea, les interesa que lo que vender lo que ofrecen realmente y eso es muy bueno porque si ellos, por ejemplo hacen una proteína que venden que tiene un 80% la máquina lo hace pero la máquina siempre tiene un pequeño porcentaje de errores y ellos quieren asegurarse de que lo que venden es lo que le llega al consumidor y aquí realmente es donde hacen esos análisis y eso está muy bien porque da mucha seguridad y confianza y nada, aquí es donde se encargan de ello, como veis aquí como veis se hacen las etiquetas ¿vale? hacen los diseños y nada, estos son las máquinas de ello los diseños que dan los botes porque los botes como bien sabéis vienen pues del color que tienen, ¿no? es decir en este caso sería el bote y aquí el diseño de la etiqueta y aquí lo tenéis todo estos son los diseños y básicamente eso los de la creatina y se encargan de ponernos los botes y aquí lo tenéis y aquí lo tenéis y aquí lo tenéis la gente aparte de eso como veis aquí tienen una sala ¿no? tienen ahí una tele tienen aquí un futbolín y tienen ahí para comer y esto básicamente es para relajarse es decir no tienen un horario como tal tienen un horario de trabajo pero por ejemplo si se estresan o si se cansan o si consideran que necesitan un descanso tienen total libertad para desconectarlo y diréis algunos joder qué suerte yo me aprovecharía para tocarme los cojones ¿no? hablando claro pero no porque realmente su jefe tanta confianza que obviamente confían que ellos se ejercen el trabajo sean eficientes y simplemente descansen cuando realmente el cuerpo se lo pida y así realmente pues trabajan muy bien son muy eficientes en el trabajo y la verdad que habéis visto que no paran ahí me hay a ver joder a ver cómo se mete esto bien pues nada gente esta es la habitación vale como veis está muy bien está muy bien y no sé aquí no sé tendré que contactar a alguna chica portuguesa de instagram no es broma pero la verdad es que no sé me tumbaré a lo largo ¿sabéis? o sea algo ancho así así y ya está tío y nada acabo de llegar son las serían bueno aquí en portugal es una hora menos serían las 3 y media aquí pero 4 y media de allí y llevo un pie desde las 4 de la madrugada y es el primer momento que me paro a descansar un rato y nada estoy hecho mierda la verdad que bueno habéis visto como he comido sushi ¿no? me he puesto un poco cerdo y nada y aquí el baño que tenéis aquí pues nada lo básico tío y y ya está y aquí la ducha muy bonita y y ya está tío y nada boh lo he dicho ahora me voy a a dar una pequeña vueltilla y eso luego os muestro más ¿vale? voy a descansar un poco si puedo y darme una pequeña vueltilla por aquí y os muestro algo pero bueno esta es la habitación como veis está muy muy bien la verdad así que nada nos vemos ah que por cierto iré a entrenar hoy también ¿vale? porque tengo un gimnasio aquí al lado y hay que entrenar porque ayer fue domingo lo entrené hoy es lunes y mañana no voy a poder entrenar mañana martes no voy a poder entrenar porque vuelvo a casa de tarde y tengo mucho que hacer por el día pero hoy entrenaré así que ya mostraré algo o eso espero bueno hemos ido ahora a ver un poco la ciudad ¿vale? como veis llevo aquí una camiseta porque vamos a hacer un entrenamiento muy improvisado porque no me he traído ni mochila ni nada es decir voy a ir a ese vestido y voy a ir a un gimnasio y nos ha costado encontrar un gimnasio para entrenar aquí a la cuarta a la cuarta vez porque hemos ido a uno y costaba 20 euros el día pero la tía no nos atendía nos dice esperad un segundo estuvimos esperando 20 minutos y nada de nada luego fuimos a otro y nos dejaban pagar un día suelto y ahora vamos a ir a otro que está bastante lejos y bueno esperamos poder entrenar nos han dicho que más o menos sí así que vamos para ahí y bueno ahora os muestro el entrenamiento y nada vamos a hacer espalda y bíceps ¿vale? hoy vamos a entrenar mañana no se apaga la luz mañana no porque mañana tenemos un día bastante completo y tengo que descansar esta noche y si no pues tendré que madrugar más y bueno también es importante el descanso joder también es importante el descanso y eso vamos a entrenar ahora os lo muestro bueno espero poder grabar ¿vale? espero poder grabar porque quizás uno pueda pero la idea es poder intentar grabar vale gente ya he entrenado y no puedo llegar a nada por una sencilla razón me he encontrado me he acostado a encontrar el gimnasio y el que he encontrado es el gimnasio más cutre que he visto en mi vida y encima estaba petado de gente al final no he hecho el entrenamiento que iba a hacer hice una full body ¿vale? hice dos ejercicios por grupo muscular a mi rollo según iban quedando libres los sitios los bancos las máquinas etc porque fui adaptándome era imposible pero al menos me he movido que es lo que me interesa no he podido hablar nada porque estaba tan saturado que no tenía sitio donde apoyar ni la cámara ni el móvil y obviamente pues me ha dificultado eso en fin me ha jodido mucho y he subido unas historias en Instagram comentándolo que estaba entrenando mi gimnasio muy cutre y gente de aquí me decía es que realmente no aporto que es donde estoy hay muy pocos gimnasios bueno uno de ellos es el Virgin Active ¿vale? o algo así que se llama el Virgin no sé cómo se llama y cuesta 20 euros el día ¿vale? 20 euros el puto día increíble o sea casi como no casi como un mes en cualquier otro gimnasio en fin no he podido grabar y ahora me voy a duchar y voy a ir a cenar voy a cenar solo hoy un poco cutre pero bueno voy solo a cenar es lo que hay estoy solo y voy a cenar solo pero antes de eso me voy a tomar el batido que ojito como no tenemos shaker lo que tenemos es dos muestras aquí ¿vale? que hacen un total de 50 gramos de sabor creen a ver que pone ahí creen brulee flavor o sea sabor crema catalana creo ¿no? y como no tenemos shaker pues lo metemos en una botellita de estas y lo agitamos todo y nos hacemos el batido es decir como un shaker usamos esto bebemos un poco de agua y luego dejamos ese hueco para agitarlo y ya tenemos nuestro batido esto me ducho y voy a cenar porque es que si no con lo que he comido hoy no llevo mi dosis de proteína y es importante llegar a la dosis de proteína amigos bueno gente mirad en que puto monstruo hemos venido chavales es enorme brutal increíble o sea me ha pasado o sea no había visto esto en mi puta vida dejo ahí la bolsa ¿no? si pues déjame vas le dejo mis cosas llevo mi ropa y eso es que la rueda ya son más grandes que cualquier coche mirad aquí me están diciendo que están en el recinto de las oficinas ¿vale? y la gente de diseño y toda gente que trabaja en la oficina no en la fábrica que es lo que habíamos visto ayer vienen aquí y en vez de o sea en el tiempo que tienen para almorzar almorzan de forma muy rápida y vienen aquí a entrenar o sea durante el trabajo en el descanso vienen y entrenan para que veáis mirad que material increíble o sea tengo yo esto en mi casa tío y increíble muy básico pero claro con esto es que haces de todo porque tienen ahí banco tienen aquí para poner rack para hacer sentadilla para hacer banca tienen kettlebells tienen discos a full en fin una pasada o sea que ya veis excusas cero o sea bueno porque lo tienen ¿no? pero ¿quién querría esto? ¿quién no querría esto en su trabajo? imagínate estás trabajando y te dicen tiempo para entrenar y te pones a entrenar tío es una puta pasada mira dentro de las oficinas tienen una moto aparcada la tienen aquí de eso de diseño ¿no? está muy bonito justamente aquí donde las oficinas y tal tienen una sala donde vienen a comer como veis tienen para coger lo que les apetezca tienen ahí harina de avena suplementos tienen aceite de coco tienen aquí microondas para calentar sus tuppers en caso de que los traigan más reiners tienen mantequilla ¿no? tienen también ahí fruta fresca o sea comen sano aquí como veis tienen y no les falta de nada o sea los cuidan muy muy bien y es una pasada tienen ahí también muestras de suplementos de proteína y la verdad es que es increíble esto o sea brutal como se lo tienen organizado tienen ahí las mesas y esto dentro de las propias oficinas para que cada uno coma lo que le apetezca mira luego tenemos una sala aquí donde tienen un futbolín y tienen ahí una tele para jugar a la play para el fifa pueden jugar a lo que les apetezca y esto es para relajarse es más o menos lo mismo ¿no? o sea cuando les apetece desconectan un poco pero bueno no tienen un horario tú tienes cierta flexibilidad tienes que hacer tu trabajo por lo tanto que te agobias o tienes descansar vienes aquí quedas con un colega y juegas un club vale exacto lo he dicho exacto no es en plan que digan me estoy aburriendo simplemente tienen un horario pero si han hecho su trabajo pues tienen permiso para desconectar un poco y relajarse y para luego seguir trabajando o sea lo tienen muy bien organizado la verdad nada esto ha sido todo esa fue mi visita faltan algunas cosas que no pude grabar todo también hubo imprevistos con el tema de batería de la cámara de TC el tema del gimnasio que fue el gimnasio más cutre que encontré allí joder es que ah en fin pero fue una bonita experiencia y flipé mucho como digo es que lo digo cada poco en el vídeo con las instalaciones su forma de trabajar su método me parece curioso esa sala que tienen tanto para comer lo que les apetezca como para descansar si lo creen oportuno tienen un horario de trabajo pero si por lo que sea se estresan consideran que mentalmente necesitan un descansillo pues si tienen esa sala para relajarse para sentarse incluso esa sala para entrenar o sea me parece que lo tienen muy bien montado y la verdad que me pareció impresionante todo así que nada espero que os haya gustado y os recuerdo que debajo en la caja de descripción tenéis una nueva promoción muy interesante por si tenéis que hacer algún pedido alguna compra de suplementos en Procis donde dependiendo del dinero que os gastéis os regalan todos esos productos que veis así que nada si creéis que os puede aportar algo ahí la tenéis un abrazo y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!